Venga, venga Todas pasas con la cadera, con el alto Paso para delante y otro paso para atrás Tras, tras, tras Y arriba, arriba, arriba ¿Cómo te ves? Mujeres ¿Dónde están las mujeres fronteras? Moviendo la cintura, todos vamos a bailar Moviendo la cintura, todos vamos a gozar Moviendo la cintura, hasta el amanecer Moviendo la cintura, ya no sé Moviendo la cintura, todos vamos a bailar Moviendo la cintura, nos vamos a divertir Moviendo la cintura, hasta el amanecer Moviendo la cintura, ya no sé Venga, venga Venga, venga ¡Gracias!